La asambleísta Almeida tiene la palabra. Grace Almeida y luego la asambleísta Luisa Almeida. Bueno, en realidad pienso que es cierto, es un acto democrático el poder analizar el informe del presidente. Pensamos que es la oportunidad también de evaluar prácticamente tres años de trabajo, porque este informe no sólo incluye lo de este año, sino que arrastra los resultados de los dos años anteriores. Pensamos que es una oportunidad de evaluar también el socialismo del siglo XXI, los hechos, las ideas, la ideología y ya en la práctica en este momento. Consideramos también que tiene que ser un análisis y una evaluación seria, que no sea justamente una feria de discusiones que vengan sólo a criticar, sino más bien una forma positiva. Y de esta comisión pueden salir también propuestas, análisis, evaluaciones que puedan proponer cosas también a esta nueva forma de gobernar. Entonces pensamos y apoyamos la idea de que sea una comisión mucho más democrática, que en este caso la mayoría de Alianza País ceda el espacio, para que sea justamente los grupos que no están de acuerdo, que evalúen este informe. Sería la oportunidad también de investigar los datos y los hechos que se están haciendo, ¿no es cierto? Sería la oportunidad también de poder crear una fiscalización más seria, porque esto nos abriría la puerta para entrar en los datos concretos y comprobar esos datos. Entonces pensamos y pedimos a la mayoría de país que apoye el crear, que no se tema el hecho de crear una comisión con una mayoría de oposición, que permitan justamente que les demos compromiso de hacer realmente una oposición siempre seria y propositiva, que acepten el hecho de que en este caso la Comisión de Participación Ciudadana, estando César Montúfar también ahí, podemos realmente comprometernos a hacer una evaluación seria, proponente, positiva, crítica, pero con propuestas. Eso sería la idea para poder establecer algo, o de otra manera, si no les parece, una comisión ya creada, pues crear una nueva comisión en la cual la creemos aquí de una forma democrática también. Esas podrían ser las dos propuestas.